Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno 2014 de ETA. Como siempre, mi agradecimiento para su gerente, Tere Medina, y a todas sus vendedoras que le ponen mucho cariño a la hora de elegir mi vestuario. El arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de Geritage. La próxima nota la presentamos desde el Teatro Vera. Durante el transcurso de la semana anterior, el Teatro Oficial Juan de Vera abrió sus puertas a un artista correntino que triunfa en el exterior de la mano de la música y lo hizo para presentar temas de su autoría y de su último trabajo que lleva el nombre de Travesía. Kiki Troia estuvo en Corrientes y empezamos a compartir imágenes de su espectáculo. Seguramente los televidentes recordarán a Kiki Troia en su personaje del Vengador Justiciero en Simplemente, allá por los años 90. Pero indudablemente, su devoción a Dios a través del canto definió su destino. Kiki Troia es uno de los músicos de Martín Valverde y de otros cantantes de prestigio internacional con los que recorre el mundo. Imaginando el día en que ya no haga falta abrazarte a través del cristal y me quedo pensando en los días que vendrán, que vendrán. Algunos de los temas escuchados fueron Despertar, Estoy Hablando de Vos, Travesía, Amo a Esa Mujer, Algo para Dar, No Estaré Lejos, Solo Cristo Salva, Toda la Vida Es Sagrada y Nuestra Señora de Itatí, entre otros. Le contamos que Kiki Troia arrancó el 2014 con una exitosa gira que incluyó Florida junto a Martín Valverde, además de Guatemala, Guadalajara, lugar de su actual residencia y distintos puntos del interior mexicano para continuar por España y culminar el mes de abril desde su corriente natal. Enfamada, Se Hablando de Vos, La Iglesia, América, Ángel Cáceres, La Iglesia, Ángel Cáceres, Salva, Caminón, Íllalo, Señora, Dijo, La Iglesia, Ángel Cáceres, Verde, Evangelina, Área, 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 Área. Y me tendrás